1, 2, 1, 2, 1, 2, 3 Pues aquí estamos con Casilda Fernández mientras están preparando el escenario porque en breve va a salir a cantar con su grupo de toda la vida Casilda Fernández, natural de... Madrid Casilda Fernández, natural de Madrid ¿Y qué hacemos hoy aquí en el Wild Thin Bar? Pues nada, vamos a presentar la reedición del disco de las maquetas en vinilo y un par de temas nuevos Pero no hemos dicho el nombre del grupo Los modelos Los modelos Y curiosamente Los modelos tienen un LP, el que vais a reeditar Pero es un LP que ni siquiera se grabó para hacer un disco No, es un disco de maquetas Es un disco de maquetas Super cotizado Eso creo Y lo sé a ciencia cierta No, 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 sí, 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 créanme Hay gente que mataría por el disco con lo cual me alegro mucho de que lo reeditéis Pero es curioso como un grupo efímero, podríamos decir Que hacen un LP, un vinilo con maquetas Cómo ha perdurado en el tiempo Cómo ha dejado verdaderos himnos ¿Qué se siente? Bueno, bastante sorpresa, la verdad Pero es muy satisfactorio Porque claro, hace cuarenta y tantos años Que grabamos ese disco de maquetas Y que pasó un poquito sin pena ni gloria Y ahora al cabo del tiempo Pues todavía la gente lo recuerda Y eso está muy bien Todavía lo recuerda Y de hecho habéis elegido un local no muy grande Pero habéis ya tenido problemas desde el primer momento Porque había mucha más demanda que oferta Bueno, es que ha sido sorprendente Porque en realidad esto era una fiestecilla de presentación Aquí en el Wild Thing Y en realidad íbamos a tocar cuatro temas en acústico Pero en el último momento Porque no pensábamos tocar nada Entonces ha sido bastante sorprendente La reacción de la gente ¿Y qué presentáis exactamente? Pues presentamos este disco Que son las maquetas Y luego algunas canciones en directo Que grabó Hace tiempo, bueno, no grabó Recopiló Un amigo Félix Alzola Que el pobrecillo no ha podido venir Por temas de salud Y luego dos temas nuevos De composición reciente Estamos hablando entonces Estamos hablando entonces de tres discos No, es uno entero Es uno solo Uno solo Pero con todo eso Bueno, y una cosa más También está recopilado ahí el jingle Del Marquis Anda Como bonus track Anda, anda, anda Maravilla, maravilla Como diría nuestro amigo Álvaro Tesa Los modelos empiezan Empiezan con mamá Los secretos En plena movida Hay Bueno, pues yo no sé Hasta qué punto se hizo daño Eso que se inventó Patacho y compañía De los babosos Hombre Nos tocó bastante el pie No nos hacía ninguna gracia Pero bueno ¿Se lo habéis perdonado ya? Sí Ya somos amigos y todo Pop en estado puro Es lo que hacen los modelos Sí Influencias Pues pretenders De los que hablábamos hace un ratito Y bueno Todo lo que había en la época Elvis Costello Graham Parker Todo este tipo de rock pile Eso era lo que nos gustaba En aquella época Un poco la new wave Sí Cuarenta y tantos años Yo sé que te has subido a escenarios Porque te he visto más de una vez Subir con otras bandas A cantar sobre todo El himno Porque ya ha quedado como uno de los himnos La única canción que cantas tú sola Que es el noche de lluvia en Madrid Sí ¿Estás nerviosa? No ¿Estás tranquila? Sí Espero que salga bien Por lo menos hemos ensayado bastante Porque el grupo no estaba todo en Madrid Ahora ya estáis todos en Madrid No, está Guillermo el pobre Que se ha pegado unos viajes de Mallorca aquí Para ensayar Y bueno Pero el resto sí Más o menos estamos en Madrid Vale ¿Por qué habéis decidido ahora y esto? Pues es que no lo hemos decidido nosotros Esa fue una idea de Ángel Snap Que nos lo propuso antes de la pandemia Entonces bueno Nos pareció una buena idea Y Ramón quería incluir un par de temas nuevos Porque tiene mucho compuesto desde entonces Aunque no hace nada Pero bueno Nos apetecía también algo nuevo Y nada Le convencimos Y lo grabamos Y ya está Pero vamos Bueno, luego es que vino la pandemia Se paralizó todo Teníamos todo grabado Pero estaba todo paralizado Con lo cual hasta ahora Pues no lo hemos podido sacar Bueno, no lo han podido sacar ¿Qué edición presentáis? ¿Qué tirada tiene? Creo que son 250 Que es un poquito Para empezar Un poquito Para empezar Tú lo has dicho Para empezar ¿Y esto también va a ser el inicio de algo? A ver Inicio de tocar en eléctrico Lo veo difícil ¿Por qué? Pues primero Porque algunos viven en Mallorca Y no podrían estar yendo y viniendo Y segundo También trabajamos En fin No tenemos mucho tiempo Y para hacerlo bien Hay que dedicarle mucho tiempo Tenemos que tener en cuenta Que vivimos un revival continuo De los años 80 Sí, eso sí Eso está claro Ahora mismo Grupos de la época Están llenando más que en su día Con las mismas canciones Y eso es verdad ¿Por qué los modelos No se dan a subir a ese carro? Pues porque necesitaríamos Un tiempo del que carecemos Pero vamos Eso en principio Y ya pues como no nos jubilemos Ya de jubiletas Los modelos jubiletas Bueno, mira los rolling Pues igual sí Bueno, claro Pero ellos A ver Se dedican a ello profesionalmente Desde hace mil años Pasaste por los modelos No sé si fue tu primera banda Sí Fue tu primera banda Luego Estación Victoria Sí ¿Hubo algo más? No Esto fue todo Eso fue Ahí ya decidí acabar Pero de hecho Han escrito libros De la movida Y todo eso Y todo el mundo Contaba con los modelos De hecho tú participaste también ¿Cómo fue ese proyecto? ¿Pero a cuál te refieres? Pues No me sale el nombre O sea Yo sé que estuviste Lo de Caminos Por ejemplo Una cosa con Es que ya ni me acuerdo Hace tanto también Una cosa Que estuvo Antonio Vega También Los Mamá Tocaron Tocó mucha gente En Caminos Hace unos años Sí Que la Comunidad de Madrid Organizó unas exposiciones Todo eso ¿Quieres decir? Sí Yo participé Con El Zurdo Y con miembros de Mamá Con Charlie Misterio También Y bueno Pues yo qué sé Es que ya ni me acuerdo Cómo fue aquello Alguien nos lo propuso No, se lo propusieron al Zurdo Y él nos lo propuso a nosotros ¿Seguís en contacto con el Zurdo? No No, vaya Pues tendríamos que hablar de eso Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? La movida Hay gente de la movida Gente muy Bueno Vamos a decir nombres Alaska Que reniega de la movida Dice que eso no existió Nosotros cada vez que hablamos con alguien Que estuvo en esa época En ese sitio En esas coordenadas de espacios temporales Muchos nos dicen que sí Otros que no La movida ¿Qué fue? A ver Renegar de una cosa Que efectivamente has sentido Es una chorrada O sea Puede que ya no te No te guste Yo qué sé Has cambiado de opinión De estilo O no te apetezca el rollo revival Que eso lo puedo entender perfectamente Pero bueno Pues era un grupo de gente Que se reunían en bares Y tal Y unos con otros Pues yo toco esto Yo toco lo otro Tal Pues te apetece un grupo Hacer un grupo Tal Y así poco a poco La gente se fue Fue montando sus grupos ¿Pero se ha mitificado en exceso o no? Hombre un poco sí La verdad Un poco exagerado Que llega hasta nuestros días Después de cuarenta y tantos años Porque bueno La verdad es que fue Pues Pues una movida bastante importante Pero A nivel callejero Más que otra cosa O sea Pues la gente con los pelos de punta Y de colores Por la calle Yo qué sé Conciertos por todas partes De estos momentos Previamente era la época De los De los Cantautores Y claro Eso a nosotros Nos parecía una cosa muy aburrida Y Y lo otro Pues ya venía también de Londres Que si los punkis Que si tal Entonces bueno Fue un poquito también Absorber un poco Lo que había por ahí fuera Mucha gente también se queja ahora De En esta época De corrección política Ultranza Y todo eso Que ahí había Verdadera libertad Y que ahora mismo Eso no está tan 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 arraigado Hombre Es que A ver La gente antes En esa época Pues sí A lo mejor Decían miles de cosas Que ahora mismo La gente se echaría Las manos a la cabeza Pero tampoco era De un modo agresivo ¿Sabes? Igual radica en eso La diferencia Que ahora a lo mejor Hay cosas que se dicen Pero con un tinte Un pelín agresivo Y antes era un poco De risa De pasarlo bien De chorradas De decir tonterías Y de reírse Pero en realidad No se reía uno de nadie O no iba con mala intención No sé Igual Radica ahí No lo sé También Algunos de los artistas Que ha pasado por Vinilrud Han coincidido Al decir una cosa Muy importante Que en esa época La gente La mayoría de los grupos No sabían tocar Pero tenían muchas cosas Que decir Y que ahora es al revés Exacto Que los grupos jóvenes Tocan muy bien Tocan de maravilla Pero tienen poco que decir Coincides Pero sí A ver Salvo honrosas excepciones Tampoco estoy muy puesta yo En los grupos de ahora ¿Sabes? Pero sí Antes era La gente no tenía ni idea Pero no aquí solo Sino en Inglaterra Por ejemplo Yo he leído Últimamente libros De gente Que empezaba pues Punkis y tal No tenían ni idea De tocar tampoco Aprendían Pues Eran todos autodidactas También O sea Y efectivamente Tenía mucho que decir Y era un rollo Pues muy fresco Y bueno Te importaba un pepino Todo O sea Es que pues Te salía esa canción Pues te salía Y ahora pues Como que Lo quieren hacer Todo muy perfecto Y muy bonito Y con Unas imágenes Estupendas En el escenario Y es más Un poco teatrillo También ¿No? Un poco De show Visual también Porque yo creo Que la gente También se aburre De ver Hay unos tíos Tocando unos instrumentos Entonces quieren ver Como ¿No? Como mucha imagen Por detrás Y tal Bueno Son modas Yo creo ¿Recuerdas algún concierto De esos Que te haya dejado Marcada? Pues mira Yo Te voy a decir Uno Uno De este verano El de Swade Que yo no No lo seguía Este grupo Pues había oído Algunos temas Así suyos Los típicos Tal Pero no era un grupo Que a mí me hubiera llamado Mucho la atención Y a raíz Le conocí a Brett Anderson De su carrera en solitario Que me gustaba mucho Y me picó la curiosidad Un par de libros Que escribió Los leí Y me flipó Su biografía ¿No? Y tocaron este verano Y me fui a verlos Y bueno Es que Impresionante Un tío con cincuenta y tantos años Que es que lo da todo En un escenario Se revuelca por el suelo Se sube A los altavoces O sea Es una pasada Entonces Y encima Hacen temas nuevos Buenos Y no sé Pues ese concierto Me gustó mucho Me impactó bastante Tenemos que ir terminando Porque tenéis que montar Tenéis que montar Para el concierto Ya tenemos al resto De los modelos Por ahí detrás A todos los artistas Que pasan por Vinil Ruth Les pedimos una cosa Muy difícil Que es que elijan Un disco Que por el motivo que sea Les venga a la cabeza En ese momento Que les haya marcado Que sea su primer disco Comprado Con su dinerito Con su paga de los domingos Que se lo regalara Su primer noviete o novieta ¿Qué disco te viene a la cabeza Ahora mismo? Mira, me viene ahora mismo Porque si no me quedo en blanco El single de Yummy, yummy, yummy De los Ohio Express Yummy, yummy Que me lo compré Cuando era pequeña Cuando estaba en el colegio Que yo que sé Los años que tendría Ocho o diez años Y justo ayer hablábamos Ramón y yo De eso Fue mi primer disco Fue mi primer disco Fue tu primer disco Comprado Con mi dinerito Eso se recuerda Toda la vida Sí De las primeras veces Y fue satisfactoria Esta primera vez Sí Me alegro Pues Casilda Un auténtico placer Por fin te tenemos Que también andábamos Desde hace mucho tiempo Hago la remolona Ya, pero bueno Ya volverás Ya volverás por las páginas De Vinilrute Muchísimas gracias A vosotros Y que la fiesta sea un éxito Que lo va a ser Gracias Y a ver si os animáis Y volvemos a ver Los modelos en un escenario Muy bien Estupendo Gracias A ti Hasta luego Hasta luego Adiós